Hola, soy Tucumano y yo sé hacer magia. Se buscan unas cartas especiales como decir el 2, el as, el 3 y el 4. Se trata de la velocidad de la mano. Hay que agarrar y poner, por ejemplo, el as entre el 3 y el 4, hacer un simple toque y hacer que ese as se dé la vuelta. Hay que poner el 2 ahora en el medio, se hace un simple toque y de pronto ese 2 se da la vuelta. Ahora que le toca el turno al 3, hay que hacer el simple toque de nuevo y de pronto se da vuelta el 3. Para que el 4 se dé la vuelta hay que ponerlo ahí en el medio, hacer otro toque y ¿qué pasó? De pronto se da vuelta el 4. ¿Para que vuelvan a estar como estaban antes? Se hace otro chasquido así y ¡pum! aparece el 4 en su posición original. Hacemos aparecer una moneda y van a ver lo siguiente. Que yo tengo que agarrar, poner la moneda por acá, hago así y desaparece. La traigo del aire porque en realidad está invisible. Cierro mi mano, froto mi mano. Hago chasquido, paso la mano y vuelve a aparecer. Ahora, la tengo que hacer lo mismo, digamos, que pase de este lado la pierna y salga por este lado. Y si quieren agarrarme lo vamos a hacer en cámara lenta. Allí yo voy a agarrar la moneda, la voy a tirar así. Y acá tampoco está porque desapareció realmente. A menos que la salte de este lado de la mesa. Y una vez que la salte por ahí, puedo hacer así y la revisora por ahí. Muchas gracias.